A Jorge Luis Borges no le gustaba cómo escribía Horacio Quiroga. Decía que sus cuentos le resultaban difíciles de leer. Sin embargo, una vez en una entrevista, cuando le preguntaron por enésima vez sobre Quiroga, dijo algo que bien podría ser uno de los mejores piropos que se le puede hacer a alguien que escribe cuentos. Dijo que aunque le resultara difícil de leer Quiroga, sus cuentos tenían la capacidad de permanecer en la memoria como algo fuerte. Y ahí sí, estamos todo el mundo de acuerdo con Jorge Luis, ¿verdad? Porque si algo tienen los cuentos de Quiroga, es eso, que permanecen en la memoria, y no solamente desde el recuerdo, sino desde el impacto seguro que nos ha pasado con algunos de sus cuentos de la selva o de locura de amor y de muerte, con un montón. Pero este que vamos a leer hoy, yo creo que está en el podio de los que más impacto nos ha causado, de los que mayor recordación ha tenido en nuestras vidas. Quizá, no sé si hasta no se lleva la medalla de oro. A mí particularmente, desde tercero de liceo, desde esa clase de literatura, me viene sucediendo un escalofrío cada vez que lo relaciono a algún momento de mi vida. Del gran Horacio Quiroga voy a leerles un clásico, voy a leerles El almohadón de pluma. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo, desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante tres meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, ella hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva en cauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato, escondida en su cuello, sin moverse y sin decir una palabra. Fuese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, no sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómito, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Se constató una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasaban horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las uñas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más profiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Allí, delante de ellos, había una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia ya hacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de a uno a otro, la muñeca inerte. La observaron largo rato, en silencio, y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay para hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Al despertar tenía siempre la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar, sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió. Por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, señor, llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló. A su vez, efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando, sin saber por qué Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? ¿Qué hay? murmuró con la voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a la cabeza. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido, sin duda, su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlo en los almohadones de pluma. Gracias. 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 Gracias.